Música Música Si te vas. Si te vas. ¿Hasso? 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 Mi alma, mi alma La verdad es que no me daba mal. ¿Papa? No, 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 no? Que si el padre es un padre. Es que el padre es un padre el padre. Un padre es un padre. ¿Para qué? No, no, no. Adi Abel. Mi casa es un padre. Pero no te preocupes con la situación, yo soy de mi papá. Pero... Mi papá te voy a amar. Fui. Cuando yo me acercie a mi casa y le quedó. Hace una vida que me refiere. La vida que vivía aquí. Y la vida que vivía aquí. ¡Hace una vida que vivía! Te lo crezote, como una persona. ¿Puede lo que te dirá? ¿Qué digo? ¡Que pude! ¡Que te juro que Everything es tan fuerte! ¡Chau, no! Te pedo que te quedan suscitas. ¡Que te quedan suscitas! ¡No! ¡Que es que no meencingé! ¡No! No需要 nada más... Dale mi boca, te cuido. Me pere, no se león las. No. ¡No! ¡Como! Tengo una buena. ¿Tengo un poco sobre eso? ¡Papa! ¿Qué hablaba? ¿Sieres suscitas? Y así estábamos. Son una persona que se encuentra en un lado. Si se le vio, a los otros. Si se le vio la tienta, a los niños que se le vio. Se le vio, si se le vio, se acercó. Si se le vio, si se le vio, si se le vio. Si se le vio, si se le vio, si se le vio. Sincronía que no es la razón. No son confluido y no con nadie se mueran. Si tu no eres完 el tiempo, te esperes que te lo esperes. Si tu me ardues bien, te lo dorses. No te digas, tu te vas bien. Que me dorses, tu vaux. Que me dorses, tu me dors. ¿Crees que no se le ha? No, no. No, no, no. No, no. Mi papá te lo puse. Mi papá te lo puse. No, no. No. Si tu me dices, tu me dices. Si tu me dices, tu te lo puse. Bueno, vaya bien! No, студió! Si, me parece que esta afectada de alguna manera, ¿entendete de alguna manera disладela esa con basis? Gracias? Bunu oh, la gente te sabe como yo, Oulya! Vien, ¿ves scripturas? ¿Te parece que la mujer ch qualifying el tiempo? ¿Master la mujer? Pero eststartosa, porque es suению barata, ¿est suspendable a sagrado la Sheblč priests qui esalaho? ¿O modo por ere una venue? No, ¿no? No sé si, hable de mi hijo yo. O sea, dice que el señor Jeho. Porque si le sale tu présentas su hermano. Un contento que no te bendiga. Mas lo conmigo, por favor. Siempre llamé, le damos el hijo y le damos el hijo de Dios. Tu hablas como Destinier. Eh, es Destinier. He que lo entiendes. No, yo lo digo que sí. ¡Señan! O sea, lo visto aquí. Sí, sí. Porque en el momento pasado, es como D.A.J. No, 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 no. me yo creo que me he quedado y ahora que me he quedado yo creo que ¿cómo? como yo sé 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 ¿qué es lo que yo? ¿me ¿qué es lo que yo? ¿que es lo que yo soy? No, yo soy un hijo y se puede aplicar la ayuda de los niños que muestras se puede decir que es su vida la escuela es la escuela por lo que es la escuela el hijo de la escuela la escuela es la escuela no, no. esta la escuela es la escuela no, no, no. 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 no, no. me metes no dv a viby or tessy internet yeah and the solution is to sign a dream and a star been a minute dv i never pens a mall can so far bowen aben and i don't know that i'm in for it that i'll be fully excuse i'm the common assistant but now i think i'm independent so me to me i take a good care of a lady so um think about it and let's 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 know okay i will think about it i'm an inchempacho mini me sumi any befad you yeah then walk out of the country it's a young current to my city baby girl trust me i really love you you want to think about it just do that but i'm in here quick i don't know what do you want to talk about it i think i want to talk about it Jai! Yo te voy a dar una actitud de un monarco. Ah, yo te voy a dar un poco. ¿Qué es el monarco? Díaz. No te voy a dar una actitud. Jai. Yo le voy a dar una actitud. No, no. Sí, yo creo que... No you can't tell me, no. No me dicen que las reglas y las reglas que me siguen, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. I have to tell you, Si usted lo dice, Si usted lo dice, ¿No? ¿No? En caso de que la producción se formara, No, 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 No. No, 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 No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Me haré no ser de la niña. Just dating. Porque tú me has visto. No te disís DATIN. Me voy a decir. Me voy a decir? Te diré que tú. No ocurre la niña en me voy a decir que yo soyes y que yo soy, pero nunca pasó. No. El mejor es decir... Se sin perder, no, no. Vamos a hacer esto. No puedo perder la vida. No puedo perder la vida. No, no puedo perder la vida. No, no puedo perder la vida. No, no puedo perder la vida. Pero si no te pierdas la vida, no te pierdas la vida. No te pierdas. Mi amor, mi amor. Tú sabes que me encanta. Y yo también. Es una otra cosa que me encanta. Porque no te puede hablar conmigo. Porque no te pierdas el amor. Y hay que seren amor. Y hay que seren amor. Y hay que seren amor. No te pierdas nunca. Sabes mucho que me ame y me cuido. Y lo tanto que me cuido. Esto es lo que voy a hacer. Porque me gusta tu trabajas en tuyos. Y en la que trabajo en tuyos. Y en tuyos, puedes cuidar de la vida. Y en tuyos hasta el final. Ahora, soy el hombre. Yo quiero que neighbors y te resigna. Si, me agregaré a un sitio a tu 1 al día. Entonces te irá ver tu familia, te marcar, Все Atlante con tu lado. Estarbo necesariamente para tu dar badal. Entonces te reo que Mmmm Guadimara es quien te dice. Por favor que te ayude. No, papis! Yo bon p Sendimara hissi! Me expensive! Yo de mi fricador no tengo ya abstмы ombros. ¿Qué tal si tienes tu propio trabajo? ¿Qué tal si tienes tu propio negocio? ¿Qué tal? ¿Has pensado también? Porque, como te digo, no puedo ver que te enseñe a mi familia, a mi familia, no. Entonces, me diré algo para ti. Entonces, pensé en eso. Stopa el trabajo, entonces, vamos a encontrar tu padre, y luego, ¿qué tal? Entonces, me diré un negocio para ti. ¿Ok? Porque no puedo perderlo. Y nunca lo perderé. Sé que me encanta. Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto, ¿ok? Vamos. ¿Ok? Yo estableceré cualquier negocio de tu decisión. Yo haré un buen rendimiento. ¿Ok? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? Quiero decir que si la gente te da la mano, no te dice que yo te da la mano. Para mí, ¿qué? Porque yo me he dicho que yo me he dicho. Cuando lo amigo esto, me he dicho que yo me he dicho que yo. ¿Y qué? Yo le voy a ver. ¿Qué? Pues bien, cuando me he dicho que yo le voy a poner lo que esté bien. Si, pues ya te digo que yo le voy a ponerle lo que sea. Ya me he dicho que yo le voy a poner en él. No, 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 no. ayer está no se sabe bien meti me soante mi gusto amigo su amigo su a daco daco dacu dacu o no tendo